Hello, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es domingo Hoy es domingo Domingo, 20 algo de enero Acabamos de venir de la tienda y me compré esto, miren Me empalla mi cámara, ya bien, no lo uso Ok Me compré esto Es para hacer los huevos duros y ahorita lo vamos a probar Entonces viene así Trae estas copitas así, entonces se supone que ahí se mete el huevo Ahí se mete el huevo Y son cuatro, viene para cuatro espacios Entonces ¿Están secos? No ¿Hay que estar secos? No, 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 pero no Oye, acabo de lavar ¿El qué? No Entonces ahorita Rosy y yo vamos a probar Pero ahorita les muestro cómo Cómo es que vamos a hacer esta cosa Mmm, I look ugly today Ok, este es el aparatito Oh, es, um, I cracked this so bad Let's not talk about it Aquí es donde vamos a poner los huevos anchos Me lo compré esta cosa en el arroz por Como $3, ¿verdad? Ajá, casi $3 Parece que es fuera de metal Pero en realidad es un plástico bien fuerte ¿Quién sabe qué tipo de plástico es? Copper? It's called copper penny Ok, um, ahora tienes que taparlos Así nada más Yo creo, mami Que así nada más No, no, no se hace ningún click O nada así Nada más como arriba Este está como raro Ok, so Ok, ahora se coge de ahí Aquí tenemos ya el agua Ok, pero Ahí nunca dijo cuánto tiempo, ¿no? Sí, pero seguro podemos ver ahí adentro Ok, entonces ya los hemos puesto aquí Eh, chécate el tiempo ¿Cuánto? 5.40 5.40 Ok Y estoy segura que tarda el mismo amount De tiempo De un huevo normal Sí Ok, entonces ¿cuál es el chiste? Que salen bien bonitos Sin que tengamos que pelarlos ya cocidos, ¿no? Ya Ok, entonces ahora vamos a esperar Los resultados A ver, muestra la cajita Esta es la cajita Como se ve And, mira You can do a lot of different things with it Viene con un librito de recetas ¿Dónde está el libro? Oh It's right here You can make Double eggs Oh, fancy Mm-hmm Crumbelé I think you do this in the oven Sí, ¿verdad? Porque se ve bien doradito ¿Has probado esto, madre? Ah, no Oh A ver Oh, aquí está el precio Miren, chicas y chicos Sí, pero Si lo compran de guamo o algo Seguro va a ser más caro Sí Seguramente sí Aquí está Tres dólares me costó Se me hizo muy interesante Porque Eso de estar pelando los huevos Como que no Ok Entonces Ahorita regresamos Con los huevitos ya hechos Hello, amigos Miren Son las 5.51 O sea, de que van 11 minutos Al minuto 52 Que vienen siendo 12 minutos Entonces voy a apagar estos Los vamos a sacar Recuerden que La idea de esto es Ya no pelar el huevo Cuando ponemos a cocer huevos Supuestamente Porque eso está por verse Ya lo pones Y ya no tienes que estar pelando La cantidad de huevos Entonces se supone Y la idea es que salga rápido y fácil Eso lo vamos a comprobar en este momento Ok, lo sacamos así Miren, esto lo acabo de sacar Pero esto no se calienta Absolutamente nada Para nada Que esto es caliente Entonces los tuvimos 12 minutos Que es de Como nos gustan a nosotros Los huevos hervidos Puede ser menos Depende como les guste Quedan más aguaditos Bueno, yo Yo le dije que Los íbamos a hacer por 8 minutos Pero no se No se miraron Yo no me los como así A mí me gustan bien bien cocidos Entonces el punto es Que el huevo Tiene que salir de acá Perfectamente fácil Y bien Como si lo hubiésemos pelado Ok Y para sacarlo Aquí está la cajita Oh, tenemos que sacar Estos cocesos Estos son calientes ¿No ves? Tampoco ¿Tampoco? No, realmente ¿Estás seguro? Espérame, espérame Es como un plástico Espérame Vamos a hacerlo para allá Vamos a hacerlo para allá Esto se saca Sí Sí está caliente Pero Se ve como el aire Está entrando Ok Ok Vamos a empezar con uno Lo podemos sacar aquí ¿Sí está caliente o no? Supuestamente Se salen fácil Pero Bueno, tal vez Está muy caliente Vamos a dejarlo enfriar Ok No se está saliendo Vamos a esperar Unos No sé 5 o 10 minutos Para que No estén calientes Y quizás salen Más rápido Ok, esa puede ser la razón Trata con otro A ver, te lo doy Trata con otro Es caliente Ok Vamos a tratar con otro Seguramente Porque está muy caliente No No Ok Vamos a esperar Esperamos un poco Y luego volvemos Ok 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 Lo dejamos enfriar Por un poquito Y Y se puede ver Las orillas Un poco Pero no sale Como esperábamos No sale fácil Como esperábamos ¿Verdad? Vamos a ver ¡Ew! 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 Eso significa que está crudo Bueno, el mejor no lo dejamos por enough time 12 minutos es lo más que tarda un huevo Comprobado Mira, aquí está la fotito Ok Voy a llevar un agua Aquí está la foto donde supuestamente el huevo sale Se pone ahí Bueno, todavía lo vamos a intentar Mira 5 No salió como dicen Y le digo a Rosy Hay que echarle spray tal vez Y dice Rosy No, esa es la idea De que no ¡Ew! No funciona ¡Ew! 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 Yo creo que le... Pero 12 minutos es suficiente Oh, f*** ¡Ew! 12 minutos es mucho! O sea, ¿cómo es posible que no esté? ¡Mama! ¡Ew! 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 Y así, mire cómo quedó Y mira cómo quedó esta cosa Ok, voy a tratar los demás Y estos son... Mire, esto le faltaba mucho tiempo Bueno, eso que es gente que se los come con 6 minutos ¡Ew! No sale de plano no sale, hija No sale de plano no sale ¡Ew! ¡Oh, my gosh! ¡Ew! ¡Qué mentirosos! Mother... We should... ¡Ew! ¡Eh! ¡Ew! ¡Ew! A mí no me gustan los huevos así A mí me gustan bien cos estas ¡Ew! 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 No, no lo veo. Entonces, la mitad de esto es cocido y la mitad de esto es suave. Y aquí no. Tenemos uno más, dos más, ¿verdad? Sí, pero este se ve un poco más cocido que los otros. Aquí en mi cámara no se ve. Vamos a ver este, ¿qué tal? Sí, lo puedo hacer. Vale más que solo cuesta 3 dólares porque no sirve. Pero igual quedó horrible. Eso era mi culpa, pero... Igual quedó feo de lo blanco. Mira, definitivamente, negativo capaz de la sierra. El otro. La última. Y también, yo creo que es mejor nada más hacerlo normal porque... Porque también esto solo hace 4... Oh, ese salió mal. Pero igual se ve horrible, espérame, déjame enfoco. En la foto se ve perfecto. Ajá, miren qué horrible se ve, miren. A ver cómo se ve. Espera, espera, espera. Mira. Se ve... Se ve bien feo, parece queso. Yeah. A ver, cortalo, a ver si quedó bien cocido. Igual no quedó bien cocido. Yo así no me como un huevo. Bueno. Ok, conclusión. Fue un error. Es mentira. No sirve. Eww. Aquí cero puntos para esta cosita. Y miren, sucio, sucio. Y miren todo pegado. Y la foto. Muy limpio, muy bonito. Échalo a la basura. Échalo a la basura. No. O quieres que miremos algún video de otra gente, a lo mejor lo hicimos mal. No. No sé, pero no me convencí. Creo que lo hice como va, correctamente. No sé. No sé en qué fallamos. Pero también ahí no tiene instrucciones de cuánto tiempo ni nada. Bueno, pues... Hasta que el video de hoy, amigos, solo queríamos mostrarles sobre este aparatito para hacer los huevos. Definitivamente no. No se los recomiendo. Mira. Tíralo. Aquí van. Échalo a la basura. Vale, Marco, lo fueron 3 dólares. Ok. Y esto? Recycle. Ok. Bye, bye. Adiós.